Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rock Company. Y pues bueno señores, estamos en una partidita donde precisamente, pues bueno, estamos viendo ahí un gameplay de fondo. Y como ya lo leyeron en el título señores, como ya lo leyeron en el título, pues bueno, para mí en lo personal, este personaje que estamos viendo, que es Abnil, si mal no me equivoco, y si no, pues bueno, ya lo estaré corrigiendo ahí más adelante. En fin, la cuestión es de que, pues bueno, este personaje es el del escudo. Este personaje es el del escudo y creo que es el mejor personaje para poder jugar, ya sea bien, el modo bomba. Nada más que, pues bueno, algo que me gustaría poder complementar es de que, pues bueno, en este gameplay, pues bueno, me tocó, desafortunadamente me tocó, ya sea bien, con un equipo gringo, obviamente, como siempre, me tocó un equipo gringo, en el cual, pues bueno, los gringos ya saben que si no haces lo que ellos dicen, se encabronan y empiezan a hacer tontería y media y todo el rollo. Entonces, nada más me hicieron caso como una o dos veces, pero pues bueno, obviamente también el gameplay ya es, entre comillas, medio empezado, porque se me olvidó ponerlo a grabar desde un inicio. Pero, pues bueno, la cuestión es de que, pues bueno, básicamente lo que es el personaje como tal es muy bueno, está muy, no, no puedo decir que está roto ni OP ni nada, porque pues obviamente también tiene sus debilidades, pero siento que es de los mejores personajes para poder jugar bomba, ya que como lo vamos a ver ahorita, pues bueno, obviamente, bueno, creo que no lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero en una de las rondas, de hecho pongo, mira, por ejemplo, ahí pongo lo que es el escudo y les digo que pongan la bomba ahí de ese lado, lamentablemente el tarado que traía lo que era la bomba lo habían bajado, ¿vale? El tarado que traía la bomba lo habían bajado y pues bueno, obviamente le estoy marcando que pusiera la bomba y nada más para que nosotros estuviéramos cubriendo, lo reviven y aún así el compa o más bien creo que yo lo revivo y aún así el compa no, no lo hace, no viene a plantar ni nada, entonces, pues bueno, se pierde realmente la oportunidad, pero digamos por alguna, de alguna u otra forma siento que es muy bueno lo que es el personaje, así como tal es muy bueno, la verdad a mí, digamos, no es un personaje que yo ocupe muchísimo, la verdad, no es un personaje que yo ocupe muchísimo, pero creo que sí viene un poco a desequilibrar lo que es en cuestión del equipo, porque obviamente el equipo yo creo que no se espera, ni en lo más mínimo se espera a que, ¿cómo se llama? O sea, no se espera que traigas lo que es el escudo, no espera que traigas lo que es el escudo para que, pues bueno, puedas plantar, ¿no? De hecho lo intenté varias veces, pero los gringos es lo que les comento, ¿no? O sea, son los típicos idiotas gringos, güey, que no quieren que nadie les esté diciendo lo que hacer ni nada, pero ellos sí te quieren decir cómo es que tienes que jugar, ¿no? Entonces, pues bueno, llega un momento en que, pues ya les vale, no les interesa, de hecho llega un momento en la ronda donde, pues bueno, obviamente me tiran y el güey del doctor, el güey que está viendo que estoy tirado, no suelta el dron y bajan a otro de sus compadres, güey, luego, luego le arroja lo que es el dron para que lo reviva, entonces, realmente me tocó un equipo de gringos así súper tóxicos, chicos, pero, pues bueno, básicamente el gameplay que estamos viendo, pues nada más es para poderles enseñar prácticamente eso, ¿no? Prácticamente que el escudo, la verdad, es de que sirve muchísimo de ayuda, la neta, sirve muchísimo de ayuda para poder plantar, ya que pones lo que es el escudo, te pones a plantar atrás de él y pues ya no pasa nadie por ahí, ¿no? Básicamente, pues ya no pasa nadie por ahí, mire, por ejemplo, pongo ahí el escudo y le pongo otra vez, plántala aquí y vean, y se va y la planta a donde se le hincha su pinche gana, o sea, como diciendo, tú no me vas a decir qué hacer, típico de los gringos, ¿no? La verdad, típico de los gringos que sienten que nadie les puede dar órdenes y creen que ellos son los chingones, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, simplemente es así como que la demostración en la cual, pues bueno, les pongo ahí que pueden poner lo que es el escudo y plantar atrás del mismo y de esa manera, pues bueno, ya nada más se podrían, digamos, dedicar a defender, ya nada más se podrían dedicar a defender, ya que, pues bueno, el escudo básicamente, al momento de que tú pones lo que es el escudo, pues únicamente nada más es para evitar que alguien te llegue de frente y evite que plantes, ¿no? Entonces, pues realmente siento que es uno de los mejores personajes que podemos ocupar en esta nueva modalidad y en este nuevo juego que la verdad le lo está rompiendo también, hay mucha gente que, pues bueno, la verdad hay mucha gente que lo está queriendo jugar, hay mucha gente que está queriendo de alguna manera probar lo que es el juego para ver si le gusta, para ver si no le gusta, si realmente vale la pena y pues bueno, la verdad siento que es un juego muy, muy chido, muy dinámico, está muy divertido, está entretenido por lo menos desde mi punto de vista, desde mi opinión siento que está, pues divertido realmente, pero, pues bueno, digo, al final también depende mucho del equipo que te toque si lo juegas con amigos, pues que mucho mejor, ya saben que siempre estando con amigos, pues es estar comunicado y estar diciéndoles ahí, pues bueno, qué es lo que hay que hacer o cómo poder atacar o ya sea bien ahí que estén aportando las ideas o las maneras de poder realizar lo que es el ataque, en fin, la cuestión es chicos de que, pues bueno, siento que es uno de los personajes de este, de este modo, aparte de que tiene un arma que obviamente con muchas, con muchísimas balas, obviamente tiene un arma con muchísimas balas y la verdad siento que está muy, muy chido, está, pues digamos que mes o menos roto, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí le vuelvo a poner otra vez lo que es el escudo, al compa le vale gorro, al compa le vale gorro, al compa le vale gorro y planta donde él dice, yo dice, él dice, voy a plantar ahí, no me interesa lo que los demás hagan, yo voy a plantar aquí, no me vas a decir qué hacer, ¿no? El típico gringo que se los, es que, es que de verdad que los gringos se creen bien pinches pro para todo, confis, en serio, güey, los gringos se creen bien pinches pro para todos, güey, sienten que son únicos, güey, pero bueno, en fin, entonces, básicamente nada más lo único que les quería comentar, chicos, pues es eso, ¿no? Realmente que el juego, que diga, perdón, que el personaje que estoy ocupando ahorita, pues bueno, realmente vale la pena, uno de los accesorios que estamos viendo ahí, que es precisamente el C4, y el otro, que es supuestamente para evitar que nos arrojen, ya sea bien algún tipo, pues no sé, de accesorio, granada, o por ejemplo, lo que es el dummy, o dummy, no me acuerdo, es que todavía no me acuerdo, no me aprendo bien los nombres, pero el cabeza de calavera, el cabeza de calavera, pues bueno, literalmente, igual le puede servir para eso es como si fuera un sistema TROFIT, ¿vale? Es como si fuera un sistema TROFIT como los que tienen en Call of Duty, que evita que, pues obviamente, te puedan arrojar granadas o explosivos y todo este rollo, ¿no? La verdad es que todavía no le encuentro así como que mucha utilidad, pero estoy 100% seguro que va a llegar un momento en que, pues bueno, sí lo vamos a necesitar, vaya, ¿no? Va a llegar un momento en que sí lo vamos a necesitar, pero, pues bueno, de momento, pues está, está bien así, entonces el C4 también es muy bueno, la verdad, creo que es uno de los, creo que es uno de los accesorios de este personaje, el C4 que está muy bueno, lo importante es subirlo ya sea bien de nivel, hay que subirlo de nivel para que podamos, al momento de lanzarlo, al momento de lanzarlo podemos agarrar y este, y bueno, obviamente lanzarlo más lejos, ¿no? Si subimos de nivel lo que es el C4, ahí pongo de nuevo lo que es el escudo, porque el compa ya plantó, pongo lo que es el accesorio supuestamente para que no nos arrojen bombas, es así como un tipo Jagger, ¿no? Me imagino que es así como un tipo Jagger que te arrojan algo y lo destruyen, ¿no? Antes de que te llegue a ti, en fin, la cuestión es, la cuestión es de que literalmente, pues el escudo es precisamente para eso, mire, ven, precisamente el escudo es para eso, para evitar, para poder proteger lo que es la bomba y de esa manera, pues obviamente evitar que la desactiven, ¿no? O sea, digo, puede resistir bastantes disparos, puede resistir bastantes disparos y la verdad siento que ayudas muchísimo al equipo y aportas bastante y ese bien mediante lo que es el escudo. Obviamente, vuelvo a repetir, chicos, hay gente, jugué otra partida, de hecho, nada más que no la quise subir porque se traba bastante, se traba bastante el video, hay otra partida donde, pues básicamente aplico lo mismo, aplicamos lo que es lo mismo de agarrar el escudo, lo pongo y los compas sí sabían, ¿no? O sea, los compis que me tocaron sí sabían qué onda, entonces pongo el escudo y siempre plantaban atrás del escudo, ¿no? Para evitar que, pues bueno, nos, no sé cómo se llama, nos dispararan o evitar el que nos mataran al momento de estar plantando lo que es la bomba. Entonces, la verdad es que siento que está muy bueno el personaje, obviamente, no muchos lo utilizan porque, pues bueno, el arma que tiene también no es así como que muy agraciada que digamos y tampoco no tiene mucha utilidad lo que es el personaje, como les voy a repetir, únicamente es el escudo que es lo que realmente sirve, pero, pues bueno, digo, al final, pues qué le podemos hacer, vaya, ¿no? Al final, pues qué le podemos hacer, simplemente, este, ¿cómo se llama? Simplemente, pues sirve para protección y, bueno, si plantan por ahí cerca, si plantan por ahí cerca, pues bueno, digo, de alguna manera, intento agarrar la maldita bomba porque yo la quería plantar y la agarra, la termina agarrando el maldito gringo y ahí va, miren, otra vez, y agarra y planta adelante del maldito escudo, güey. O sea, yo creo que ellos lo que, yo creo que ellos lo que intentaban hacer, yo creo que ellos lo que intentaban hacer era como que ponerla adelante y el escudo era para proteger la bomba, ¿no? Pero pues realmente, realmente lo importante era colocarlo atrás de la bomba, o sea, digamos, precisamente el escudo es para evitar, precisamente el escudo es para evitar el cual eviten que plantes la bomba, ¿no? O sea, de alguna manera, pues te proteges y todo este rollo. Ya en la segunda, en la segunda parte donde ya nos tocaba, pues a nosotros ahora defender, pues bueno, ya agarré, mejor decidí cambiar de personaje porque, pues obviamente ya no tenía caso seguir llevando lo que era el escudo. En fin, chicos, pues bueno, la verdad siento que es un muy buen operador o un muy buen jugador, personajes, como le quieran llamar, este, pues bueno, la verdad siento que es un muy buen personaje, la verdad sí, sí me llamó bastante la atención y más que nada para los momentos de ataque, pero pues bueno, como le vuelvo a repetir, o sea, realmente, pues bueno, la gente no, no es así como que diga, ay, este, ¿cómo se llama? Yo me lo llevo, ¿no? O se peleen, se peleen por este jugador, o sea, básicamente, o literalmente, eh, más que nada se pelean por Ronnie, que es la mujer esta que estamos viendo ahí que está bailando, se pelean por ella y también se pelean, ya sea bien, hay veces me ha tocado, me ha tocado ver que se pelean también por el maldito, el maldito compita este del, del cabeza de calavera, también luego se pelean por ese, o por el doctor también, que es muy, en este modo de juego, en este modo de juego el doctor también es muy, muy importante, pero pues bueno, también aquí vamos a ver que, bueno, llega un momento en el que me bajan y el compa no lanza el maldito dron, o sea, el compa no lanza el maldito dron, o sea, se tarda un montón de lanzar el dron, no me acuerdo si es en esta partida o en otra, pero el compa se tarda un montón de lanzar el dron y todo ese tiempo que pierde en lanzar el dron, pues obviamente llega otra persona y me remata cuando ya me están reanimando, no, no me acuerdo si fue en otra, si fue en esta o fue en otra partida, la verdad no, no lo recuerdo perfectamente, pero la, la, la cuestión es de que, pues digo, de alguna manera si llevas al doctor es para salvar a cualquiera, no nada más porque no está en tu equipo, no nada más porque no está en tu equipo, pues no quiere decir que no, que no le vas a echar la mano, no, o sea, creo que para eso, precisamente para eso son el juego en equipo, pero bueno, en fin, de cualquier manera, pues bueno, la intención del gameplay, aunque vean mi superman que es ahí chicos, aunque vean mi superman que es, pues bueno, básicamente lo del escudo, nada más es así como un tipo soporte, además de también el doctor, el médico, también es así como un tipo soporte, lo cual, pues bueno, ya posteriormente estaré subiendo gameplays de cada uno de los personajes, que pues bueno, lamentablemente no tengo todos, pero de los poquitos que tengo, igual les pueden servir, y este, como se llama, de los que tengo, igual les pueden servir, y de alguna manera, pues los pueden aplicar ya sea bien en cada uno de los combates, vale, así es de que, pues bueno, mis queridos confitones, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay, bueno, yo los dejo con lo que resta de la partidita, ya falta poquito, de hecho esta ronda la perdemos, de hecho esta ronda la perdemos, entonces, pues bueno, los dejo con lo que resta de la partidita para que la disfruten, y pues bueno, yo soy el Chavit, y nos estamos viendo ya, ay pues, nos estamos viendo en otro nuevo gameplay, yo ya sabía, en un nuevo directito, y ya saben chicos, si me pueden apoyar con ese like bien ricolino, con ese dedo gordaco bien arriba, la verdad, se los agradecería un montonazo, así es de que, pues bueno, si querían saber sobre este operador, pues bueno, ahí está, lo que es el arma, tiene una escopeta, un arma, eh, como se llama, tiene un arma muy muy chida, eh, que es como de tambor, el arma, obviamente si la mejoras, aumenta lo que es la munición, y aparte todavía, aumenta, eh, como se llama, lo que es el rango, retroceso, ya saben, no, lo común de mejorar lo que son las armas, y el C4 está súper genial, el C4 está súper fenomenal, si es que lo sabemos, pues, aprovechar, así es de que, pues bueno, mis queridos confitones, pasenla chido, yo me retiro, los dejo ahí con el gameplay, y ya saben, besitos en su nalga derecha, yo soy el Chavit, y nos vemos en un nuevo gameplay, o en un nuevo directito, hasta la próxima, adiós. No enemies remaining, well done. Utility. No ancho. Gracias por ver el video.